En más noticias, aplican 120 dosis de vacunación en módulo permanente COVID en Campeche. Luego de que la Secretaría de Bienestar anunciara la apertura del módulo permanente de vacunación contra el COVID-19, la Secretaría de Salud detalló que está aplicando en dos días 120 dosis de biológico Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. La instancia indicó que se busca reforzar el programa de vacunación contra el COVID-19. Por lo que pidió a la población rezagada que acuda a los centros estatales de vacunología, ubicado en una esquina de la clínica ISTED. Cabe señalar que los interesados en aplicarse su vacuna pueden acudir en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, esto de lunes a viernes.